Hola, y sean muy bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, emprenderemos un viaje increíble por el pasado glorioso del Athletic Club, explorando los momentos épicos que han dado forma a la historia del club. Si aún no se han suscrito, no pierdan tiempo y hagan clic en el botón de suscripción, además de activar la campana para estar al tanto de todas las emociones que están por venir. ¡Vamos allá! El Athletic Club, conocido como el equipo copero por excelencia, tiene un palmarés impresionante en la Copa del Rey. Durante mucho tiempo, los leones fueron considerados los verdaderos reyes de esa competición. Sin embargo, la historia tomó rumbos inesperados, y hoy nos sumergiremos en cada capítulo de esta jornada única. Regresemos al año 1903, cuando el Athletic fue el primer campeón de la historia de lo que entonces se llamaba Campeonato de España. Este título precedió incluso a la creación de la Real Federación Española de Fútbol. En ese momento, los rojiblancos fueron pioneros, conquistando lo que hoy conocemos como la protocopa del Rey. La historia continuó evolucionando, y el Athletic ganó tres títulos más antes de la unificación en 1913. Con la creación de la FED, la competición se organizó de manera más estructurada, y el Athletic se consolidó como campeón de España en las ediciones de 1914, 1915, 1916, 1921 y 1930. En 1931, con la proclamación de la Segunda República, la Copa de España se convirtió en la Copa de la República. En ese tiempo, el Athletic brilló, conquistando los títulos de 1931, 1932 y 1933. Se destacó la segunda delantera histórica, un equipo increíble liderado por jugadores como Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Después de un periodo complicado durante la Guerra Civil Española, el Athletic mostró su resiliencia. En 1942, incluso después de reconstruir casi todo el equipo, llegaron a la final de la Copa del Generalísimo. Esta fase de renacimiento continuó en las décadas de 1940 y 1950, con logros notables. En la década de 1950, el Athletic tuvo que enfrentar cambios, pero bajo el liderazgo de Ferdinand Dauzic, lograron títulos en 1955 y 1956. En 1958, alcanzaron uno de los mayores logros de la historia, derrotando al Real Madrid en la final de la Copa del Rey, conocidos como los Once Aldeanos. A lo largo de los años, el Athletic vio a ídolos como José Ángel Iribar y Chechu Rojo escribir sus nombres en la historia del club. Iribar, el legendario portero, ganó dos Copas del Generalísimo en 1969 y 1973, mientras que Chechu Rojo también dejó su huella con más de 500 partidos. Y ahora, revivamos el último capítulo de esta historia de glorias en la Copa del Rey. En 1984, el Athletic, bajo el mando de Javier Clemente, hizo historia al conquistar la Copa del Rey en el emblemático enfrentamiento contra el Barcelona de Diego Armando Maradona. Un momento épico que quedó grabado en la memoria de los aficionados. Y así concluimos otro emocionante episodio sobre el Athletic Club y su increíble trayectoria en la Copa del Rey. Si les gustó sumergirse en el pasado glorioso del club, dejen sus comentarios y compartan el vídeo. No olviden suscribirse para no perderse los próximos capítulos de esta historia única. Hasta la próxima, ¿apasionados por el fútbol?